Porque ahora en Jesús, tú estás aquí y dejando puestos en tus piernas. Ahora. Usted no lo va a pensar que nos va a poner de pie. Quién dejando puestos en tus piernas, recién puestas. No diga, qué más ahora. Amén. Véanme bien, véanme, véanme, véanme. Véanme, por favor. No dude. El diablo va a tallar una lucha en tu mente. Y luego dice, no, espera, es mentira, no está sana. Pero creele a Dios. Solo creele a Dios. Porque yo no siento ningún dolor en mis piernas. Aleluya. Amén. Lábanme tus manos. Ayúdenme rápido a poner de pie. Ahora. 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 No está en el nombre de la casa. Díganme, no está en el nombre de la casa. Amén. No está en el nombre de la casa. ¡Ella no podía hacer eso, pero ella está caminando! ¡Aleluya! ¡Tiene una mano! ¡Tiene una mano! ¡Cuántala! 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 ¡Que ella camine sola! ¡Ella no puede hacer sola! ¡Ella no puede hacer sola! ¡Ella no puede hacer sola! ¡Camina! 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 ¡Cállate! ¡Ohhh! ¡Aleluya! ¡Ey, puede arriba, ahí va, ¿no?